Rotundo no, le dice el alcalde Juan Antonio Martín del Campo a Proactiva Medio Ambiente Caaza, después de que la concesionaria anunciara que podría aumentar la tarifa del agua para contrarrestar las pérdidas al ya no poder realizar cortes al suministro. El Edil asegura no lo permitirá. Por supuesto que no lo vamos a permitir, sería ilógico nosotros poder permitir que Caaza pueda aumentar lo que son las tarifas. Estoy hablando precisamente con todo lo que es el área de Capama para poder hacer algunos ajustes correspondientes a Caaza. Creo que no es justo el que se le quiera cobrar o el que simple y sencillamente quieran aumentar lo que es la tarifa a discreción como anteriormente se hacía. Hoy creo que ya estamos cansados de la arbitrariedad por parte de Caaza. Dijo que la concesionaria no puede aumentar los costos a su gusto, pues estos se rigen por la inflación. Asimismo afirmó que en cuanto a los directivos ya les ha hecho de su conocimiento la situación actual que padecen algunos aguascalentenses, como cobros indebidos o cortes en el suministro, lo que ha obligado a la autoridad municipal a realizar un análisis sobre ellos, obligando al ayuntamiento a tomar una postura firme, misma que será anunciada dentro de un mes. Varias de las personas que hoy están en Capama estuvieron en Caaza y sabemos cuál es el lado débil por parte de la concesionaria y en donde a nosotros, como luego se dice, no nos van a dorar la píldora. Sabemos pues y conocemos muy bien el tema del agua y por lo tanto pues vamos a tener mano firme con ellos. Ya le he dado indicaciones al ingeniero Evaristo para que en los próximos días vamos a sacar cinco o seis puntos muy contundentes en donde queremos que mejore la concesionaria. Finalmente sentenció que Caaza deberá de apegarse a lo que el municipio requiere y cumplir sobre todo con lo que se establece en el título de la concesión. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.